¡Al! ¿Por qué decidiste aparecer? Cuando terminó la serie de televisión, decidí alejarme de las cámaras y llevar una vida extraterrestre normal. Hasta que DirecTV me propuso convertirme en la imagen de su nueva campaña. Me llamaron y si al principio no se asustaron por mi apariencia, si lo hicieron cuando les llegó la cuenta. ¿Por qué DirecTV? Seguro muchas marcas te han hecho ofertas antes. Muchas, pero ninguna como DirecTV. A mí lo que me gusta es ver televisión y comer. Y a DirecTV lo único que le falta para ser perfecta es que venga con mayonesa y mostaza. Bueno, no más preguntas. Ya tengo hambre y aquí no dieron nada de comer. ¡Gracias!